El IGAC todos los años viene a la Feria del Libro porque en el instituto también manejamos publicaciones de todas las investigaciones que hacemos en el instituto que son obviamente de suelos, de geografía y ahora estamos incursionando también en el mercado con aplicaciones. Este año la presencia fue enfocada más a la aplicación de geografía para niños. Muy chévere para aprender nosotros más cosas y podemos, por si alguna vez necesitamos algo ahí, pues lo podemos buscar. Es muy chévere la aplicación. Buena porque tiene muchos conceptos de la geografía colombiana y nos sirve para mejorar en geografía como tal. Nos ayuda a aprender de la geografía, de nuestro territorio, de Colombia. Para los niños que tienen celular que no sea iPhone, que sea de plataforma Android o tabletas que sean de plataforma Android, se meten al Google Play Store, la buscan como IGAC y ahí sale el iconito de geografía para niños. Vale solo 5 mil pesos. Me parece que es una herramienta pedagógica muy valiosa, muy importante para todo lo que es el aprendizaje y el conocimiento de nuestra geografía colombiana. Le agradezco al instituto el hecho de que piense también en los niños como receptores del conocimiento que ellos vienen desarrollando a lo largo de la historia de Colombia.